El sector de Los Sánchez en Maunabo tienen que estar haciendo fila para poder entrar a sus casas. Esto es por las carreteras que están tan jodidas. Vamos a ver el video. La carretera que los carros, los vecinos aquí los van a hacer pedazos. Las agencias pertinentes no han hecho absolutamente nada. Han ignorado la situación del barrio Sánchez de Maunabo. Pues por lo que veo, hay una persona que se para en un lado de la carretera y le dice a los de arriba que pueden pasar y luego a otro round van los de abajo. Y así se van pasando el turno. Imagínate, son una necesidad biológica. Para que vean. Mira aquí los residentes, todo lo que tienen que hacer, filas para poder pasar. Alcalde de Maunabo, ya es tiempo que haga algo en este barrio. Mientras está el alcalde de Maunabo, se cogió la candela. Vamos a ver quién es el alcalde de Maunabo. Vamos a ver esa carita. Tengo aquí, por el barrio. Mire cómo está el camino. Mira cómo está el camino. Mira cómo está el camino. Mira cómo está el camino. Mi летaya sustenta el camino.